¿Qué es el taller de certificación de Chamilo? El taller de certificación de Chamilo es un día entero de taller que precede la conferencia que permite obtener de un lado una constancia de asistencia al taller y también, si se valida el examen de certificación, un certificado aprobado a nivel internacional por la asociación Chamilo. Este certificado realmente demuestra un nivel de conocimiento superior del manejo de la plataforma Chamilo y es una muy buena herramienta a nivel profesional que agregar a su perfil. El taller mismo está dictado por personas que tienen amplia experiencia en dictar el taller y en dar soporte a las empresas que usan Chamilo en todo el mundo. Les invito realmente a que participen en este taller de mucho valor profesional y es muy interesante.